Hola chicos, vamos a descubrir cómo pasar de forma compleja a incompleja y viceversa, unidades de masa, aunque también nos sirve para unidades de capacidad y unidades de longitud. ¿De acuerdo? Un valor en forma compleja es cuando está expresado como varias unidades, como este, que tenemos 3 miliagramos, 5 kilogramos y 8 hectogramos. Para pasarlo de forma compleja a forma incompleja, en primer lugar, tendremos que pasar todos los términos a la misma unidad, pues vamos a pasarlo a la unidad fundamental, ¿vale? Si la unidad fundamental de masa son los gramos, vamos a pasar cada cosa a gramos. 3 miliagramos son 30 miligramos, 5 kilogramos son 5 miligramos y 8 kilogramos, perdón, 8 hectogramos son 800 gramos. Una vez hecho esto, lo sumaríamos. 5 kilogramos y 8 hectogramos serían 35 mil 800 gramos. Eso es sencillo, ¿verdad? Si yo quiero pasar de forma incompleja a compleja, lo que tendré que hacer es pasar a una unidad mayor los valores mayores o iguales que 10. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo iré haciendo cada vez más grande, más grande, perdón, más pequeño el número. Yo para pasar de un escalón a otro, para pasar de una unidad a otra, lo que voy a hacer es dividir entre 10, ¿de acuerdo? Porque la unidad que busco es mayor. Entonces, 358 lo dividiría entre 10. 358 decilitros al pasar un escalón arriba serían 35 litros y nos sobran 8 decilitros. Los 8 decilitros ya los tenemos. ¿Los litros los podemos pasar a otra unidad mayor todavía? Sí. Pues volvemos a dividir entre 10. 35 litros dividido entre 10 son 3 decilitros y sobran 5 litros. ¿Los decilitros los puedo pasar a una unidad mayor? No. Pues entonces ya estaría 3 decilitros, 5 litros y 8 decilitros. ¿De acuerdo? El número del resto es el que queda menos cuando ya no se puede reducir más que queda el número del cociente. ¿Más o menos claro? Pues venga, vamos a practicar un poco, a ver si lo terminamos de pillar. Convierte, mejor dicho, clasifica estos valores, estas unidades, según si son complejas o forma incompleja. 3 hectolitros, 2 decilitros y 2 litros, que están en forma compleja o incompleja. Varias unidades, forma compleja. 1923,04 kilogramos, forma compleja o incompleja. Como solo hay una unidad, aunque haya números decimales, forma incompleja. 39,9 kilolitros, forma compleja o incompleja. Incompleja, una única unidad. 32,53 decigramos. Incompleja, única unidad. 2 toneladas, 3 kilogramos y 2 hectogramos. Forma compleja, varias unidades. Y finalmente, 3 kilogramos y 230 gramos, perdón, forma compleja. Hay varias unidades. Sencillo, ¿verdad? Venga, vamos a repasar. Los valores pueden estar en forma compleja o en forma incompleja. Forma compleja, hay varias unidades. Forma incompleja, es una única unidad. ¿Para convertir de unos a otros? Pues multiplicando o dividiendo entre 10, como hemos explicado antes. ¿De acuerdo? Hasta pronto.